y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romeo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de marvel avengers en el día que os voy a explicar un trucazo vais a mojar los calzoncillos las bragas lo que llevéis en este momento porque vamos a subir de experiencia tu fast tu furios vamos a subir experiencia a toda velocidad vale para estado campeón para los personajes que tengamos pocos servidos y tal vale vamos a aprovechar además que estamos en un evento de por 4 pero aún así se sube un montón de experiencias aunque estemos ahora en el por 4 hay que aprovecharlo pues para eso para los personajes que queramos subir el nivel si alguno nos queremos subir el estado de campeón etcétera vale para ello nos vamos a tierras baldías de yuta vale y nos vamos a la misión que pone corazón del monstruo da igual la dificultad que cojáis el corazón del monstruo ahora se nos va a equipar como personaje hulk vale porque es el personaje que sería de la misión si es la primera vez que hacemos la tenemos que hacer con hulk pero una vez que acabamos con hulk la podemos repetir con cualquier personaje del juego vale en este caso quiero subir un poco a capitán américa porque lo tengo a nivel 31 solo no lo tengo otros ni siquiera nivel 50 pero vamos a ver cambiamos de compañero si nos deja a ver yo estoy en consolas de vieja generación vale la mía es la xbox one x venga va por favor por favor vale como veis tengo a capitán américa nivel 31 vamos a ver en qué nivel sale es que lo acabo de hacer con con ojo de halcón que lo tenía nivel 20 y vais a flipar o sea el evento se activaba a las 7 de la tarde entre que encendió el ordenador que te pin que tipan que punto y pin he subido a ojo de halcón al 50 vale he subido a valquiría 50 y no sé si subió alguno más o sea va quería james foster pero es que vais a verdaderamente flipar vale iniciamos misión como veis se nos va a mantener el personaje que teníamos en este caso capitán américa y prepararos porque es que brutal 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 lo voy a intentar explicar paso a paso por eso no hago cuando hago un vídeo de estos yo no suelo hacer cortes para que veáis cada paso para que veáis que no está editado el vídeo que es todo 100% real y flipemos es que es verdaderamente es un trucazo brutal pero es que brutal aprovecharlo muchísimo esta semana para el estado que hay de para el por 4 de experiencia porque es que no os hacéis una idea es que merece muchísimo la pena en serio es que vais a subir al nivel máximo de campeón en en esta semana si queréis a un personaje o pero 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 como yo por ejemplo que tengo el personaje sin subir y aunque sea para tenerlos de compañeros pues para tener todas las habilidades tener a todos los personajes al nivel 50 que es algo muy recomendable pues lo tenéis es que es el momento oportuno es que no vais a tardar nada en subir de nivel vale ahora simplemente tenemos que avanzar a la misión que tenemos que ir por aquí por acá pim pam pum intentar hacer ahora esto lo de esta parte lo más rápido posible porque esta parte no es la importante del truco o sea que venimos por aquí y esto ya os digo esto hacerlo lo más rápido que podáis porque sólo lo vais a hacer además una vez no lo vais a andar aquí repitiendo esta parte la vez a hacer sólo una vez y luego ya me ha guau ha enviado un gran contingente de seguridad para protegerlos para casa por tu casa pillamos esto aparecías por aquí ujo que me pegan quiero pegar loco esta parte os digo que es ultra fácil y el otro tampoco es complicado o sea que vais a vais a es que lo bueno que tiene el truco es eso que es que encima es muy muy fácil de hacer con cualquier personaje cualquier nivel cualquier potencia porque claro daros cuenta de que esto se adapta a la potencia que tengáis por ejemplo yo es que sí que es lo que no tengo subido a los personajes de nivel pero si de potencia los tengo todos potencia 150 vamos a por este que va a ser lo mismo más pesado a ver muchos me diréis si es romero lo tienes con poco daño lo tienes con poco no lo tengo buildeado todavía el personaje pero de momento nos hemos llevado a 2600 de experiencia vale abrenme la puerta mi fallo de conexión internet no sé por qué y aquí es ya donde agarraros que empezamos aquí es donde verdaderamente empieza el truco vale pero vamos a hacer la chorradía me encanta hacer la tontería del escudo es que hemos quedado ahí y todo flama por cierto si alguno me critica por no tener la skin del mcu de hulk es que no la pienso tener jamás me parece la skin más horrible que han hecho en todo marvel avengers pero es que me parece absolutamente horrible mira que tengo a casi todos los personajes creo que menos a hulk a kate bishop y a miss marvel con trajes del mcu vale pero es que los que hay es que el de kate bishop me parece muy soso el de miss marvel tampoco me parece como para lo que vale y el de julio que se me parece horrible de iron man quiero otro traje que espero que lo pueda comprar en breve pero bueno compañero quieres llegar ya madre mía en el tren este madre mía el tren no llega es que os digo es que fijaros que vamos a estar a punto del 32 pero es que hoy sube subo a este y me dará tiempo a subir a otro personaje más casi si no es al 50 al bastante y los demás personajes los tengo bastante menos nivel porque por ejemplo a miss marvel la tengo al 20 y pico a viuda negra la tengo al 20 y pico también a kate bishop si que la tengo al 36 o así vale venimos por aquí y aquí es donde empieza el truco vale esto es donde empieza el truco aquí es donde os recomiendo que como vamos a empezar a farmear enchuféis un consumible yo lo tengo gastado porque he estado un par de horitas así farmeándolo vale el truco ya os digo con el que está con ojo de acón y aquí es donde os metéis el consumible en el aumento de experiencia por cierto os vuelvo a decir lo mismo vale si tenéis para elegir por ejemplo entre el de dos horas que tengas unos cuantos y el del día entero a no ser que te vayas a estar un montón de horas este no lo vas a sacar partido vale porque por ejemplo dos horas farmeando experiencia es mucho pero por lo menos te cansas menos que si te pones este y dices venga es que lo voy a aprovechar hacer lo que os dé la gana bueno luego tenemos el de tres días que esto si que lo veo totalmente ridículo porque además oye si me dices que cambia la experiencia pero es que ganas la misma experiencia vale por lo tanto nos ponemos ahora el consumible y lo que vamos a hacer es derrotar a este flipado que tenemos aquí única y ya nada y simplemente derrotar a este vale podemos utilizar ahora las piedras de mejora por ejemplo tenemos la piedra del norm que vamos a tirar con todo pero es que con todo vale ya casi lo tenemos a punto pum derrotada la primera vez cuanta experiencia nos ha dado vais a flipar 7300 de experiencia que es lo que tenemos que hacer ahora nos vamos al menú de pausa y volver a cargar el punto de control sin más o sea no tenéis que hacer nada más volver a cargar el punto de control aquí os leéis un par de páginas de vuestro cómic favorito por cierto me estoy leyendo los que estaban de oferta ahora los de marvel dark que son muy buenos vale altamente recomendables no me terminó de gustar el de wolverine no sé si vosotros sois de cómic o no pero por ejemplo el de wolverine no 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 me convence si que me está gustando mucho el de motorista fantasma es que ahora están de oferta yo creo que hasta primeros del mes que viene estaban de oferta estaban súper tirados de precio y hay de doctor strange de 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 thanos de de deathpool bueno de deathpool lo que pasa es que aquí lo llaman es el nombre de masacre bueno vamos a ver el bicho ese y como vemos vamos a tener todo cargado otra vez ¿veis? por lo tanto podemos hacer la misma vamos a hacer la misma la de pillar Tiramos la piedra de Nord Le damos a tener Para amenar ataques Para pegarle con todo Claro, hay personajes que Todavía es más fácil Yo por ejemplo con Ojo de Alcon Ha sido ultra sencillísimo Con Capitán América También ha sido ¿Ves? Otro nivelito Que no me creéis Venga, una tercera vez Vamos a pasarnos otro par de páginas De nuestro cómic favorito O si tenemos el Nintendo Switch Aquí es el momento donde te pones aquí un poquito Al Marvel Ultimate Alliance 3 Y te pones ahí a farmear también experiencia En el Marvel Ultimate Alliance 3 Pero es que flipamos, ¿sabes? O sea, hemos subido Dos niveles, o sea, más de 10.000 de experiencia En que han sido en 5 minutos No ha llegado Brutal, es que verdaderamente brutal Es que si no, estáis dando un like Un pedazo de comentario Diciendo, Romeo Te la has sacado Encima la mesa has hecho ahí Y ha dolido Me he hecho daño en la mano Pero es que flipamos, ¿vale? Volvemos Y ya está Tenemos otra vez todos los ataques Para poder reventar al monstruo este Al Terror Beast Y este Cuide que era el Terror Beast No me acuerdo que era el Terror Beast Pero venga Aumento de daño Pum, pam, pim, pam Mira cómo está pillando Madre mía Se la está llevando puestecita Vamos Vamos, niño Vamos, niño Venga, vamos a hacerle este Porque me apetece Porque puedo Pum Pam Pim Ala Otro nivelito Subimos otro nivelito Qué rico Madre mía, niño Nos lo llevan de las manos Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en darle a like Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy guay Que digáis, tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perur